¿Qué pudo mover a un puñado de hombres a lanzarse a lo desconocido hace 500 años? El poder, la gloria, algo más terrenal, la nuez moscada y el clavo. Dos condimentos banales de hoy en día, pero con un valor incalculable en aquel tiempo. Cuando Dios creó las Molucas del Norte, Midore, Ternante, Banda y Yailolo, se quedó tan satisfecho y que les dirigió una sonrisa. Su destino eran las Islas Molucas, una tierra mítica, legendaria, las Islas de la Especiería. Solo allí se producían tan ansiados bienes. Y el deseo de poseerlos iluminó una nueva era de la humanidad, extendiendo el conocimiento a otros mundos. Revela otros pueblos, otras culturas, otros mares, otros climas. Uno se imagina a Europa como el lugar de los castillos, pero es en las Islas Molucas donde se da la mayor concentración de fuertes del mundo. Los portugueses y españoles sembraron este territorio de un legado fascinante y desconocido. Como hace 500 años, las especias aún forman parte de la realidad de sus habitantes, de una nación bulliciosa, joven y desbordante. La historia de aquel tiempo palpita en el día a día de las islas. La odisea de las especias, las Islas Molucas. La odisea de las Islas Molucas. La odisea de las Islas Molucas.